Los jugadores australianos se dijeron listos el miércoles para levantarse de la parte inferior de la escalera y enfrentar a Honduras en el repechaje rumbo al Mundial de Rusia 2018, a celebrarse el viernes en San Pedro Sula. En este momento es un poco difícil. Obtuvimos nuestra primera victoria el domingo después de cinco juegos o algo así. Nos llevó a la parte inferior de la escalera. Hemos tenido un pequeño problema con nuestros fanáticos, lo que es normal en ese tipo de situaciones. Pero ha sido difícil y es el tipo de periodo en el que debes avanzar y salir adelante. El partido de ida se disputará en Honduras en el Estadio Olímpico Metropolitano, con capacidad para 40.000 aficionados, mientras que la vuelta será el 15 de noviembre en Sydney, cuando finalmente se conozca si será la escuadra de la CONCACAF o la de Asia quien secuela el Mundial.